Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este último día de la semana, bienvenidos a estas reflexiones del Evangelio, y que dice así. Se acercaron a Jesús algunos aduceos que niegan la resurrección y le dijeron, Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin tener hijos, el segundo se casó con la viuda y luego el tercero, y así murieron los siete sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer, cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Jesús les respondió, en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos de los escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien, y ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor Bueno, muy bien, este Evangelio lo escuchamos hace unos días atrás, un domingo, no me acuerdo bien ahora qué domingo, pero lo escuchábamos hace poco, no, estos que le quieren poner esta trampa, porque como no creían en la resurrección, dijeron, bueno, si se casa siete veces, ¿qué va a hacer? Una mujer con siete esposos en el reino futuro. Y entonces Jesús nos dice que, a pesar de todos estos detalles legales, digamos, que no nos vamos a casar, sino, es decir, apuntar que el mundo futuro, el mundo de la resurrección, para aquellos que sean dignos de la resurrección, va a ser totalmente distinto. Va a ser muy distinto a lo que nosotros vemos en este mundo y lo que estamos acostumbrados a vivir en este mundo. Entonces, ¿cómo va a ser ese mundo futuro? Distinto. Porque va a estar la presencia de Dios, estaremos mirando a Dios, contemplando su divinidad, su amor, y va a ser esa relación de amor. Por supuesto, nos vamos a encontrar, todos los que sean dignos de la resurrección, espero poder llegar, espero que todos podamos llegar a la resurrección, que todos podamos encontrarnos en el reino de los cielos. Pero sabiendo que lo que estamos acostumbrados a vivir acá, este día a día, esta vorágine en la que estamos, no va a ser la misma. Porque vamos a estar en la perfección del amor, vamos a estar en la perfección y en la plenitud, y vamos a estar en un mundo nuevo, con leyes nuevas, y sobre todo contemplando a Dios cara a cara, contemplando su amor y inundándonos de su amor. Por eso, no preocuparnos tanto cómo será, sino en esta simplicidad de decir, vamos a estar junto a Dios. Que Dios te bendiga y Nuestra Señora Merced te acompañe en siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!